Tenemos el placer de recibir hoy en nuestro programa a un amigo de la casa, un amigo personal también y director de operaciones de Renault en Uruguay, el señor Pablo Ramos. Un placer tenerte con nosotros, Pablo, para hablar un poquito de la marca Renault. Una marca que ha tenido un cambio realmente sustantivo en los últimos años. Una marca que estaba un poquito, podríamos decir, adormecida en nuestro país y que hoy, a finales del año 2018, está número uno en ventas. O sea, que felicitaciones, Pablo, y un poquito hacernos un racconto de cómo han llegado a ser número uno en ventas por primera vez en la historia. Bueno, ¿qué tal, Nando? La verdad que un placer recibirte en nuestra casa. Más allá de la relación personal que tenemos, siempre es un placer hablar de autos con un amigo. Y bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos con la performance de la marca, cómo ha evolucionado desde que tomamos un poco las riendas hace un par de años, como el grupo Antelo, cuando compró el paquete accionario de Santa Rosa Motors. Y bueno, la evolución de la marca ha sido más acelerada de lo que teníamos planificado. La verdad que nos sorprendió un poco, no era un objetivo en sí mismo ser liderada en el mercado, sino desarrollar la marca, formar el equipo, desarrollar una red de concesionarios fuerte, con servicio y demás. Y bueno, siempre a uno le gusta ver que sus acciones tengan, que su plan estratégico tenga resultados, pero en este caso esos resultados vinieron antes de lo esperado, porque no es un objetivo en sí mismo el liderazgo del mercado, sino el hacer las cosas bien y que la marca se vaya consolidando. Y que en definitiva cada vez más clientes confíen en el respaldo de la marca, confíen en la marca, confíen en los productos y confíen en la estrategia comercial, que en definitiva termina siendo un buen negocio para el cliente, porque aquí cuando un cliente confía en tu marca, confía en el producto que estás ofreciendo, también está tomando una decisión económica y el valor de reventa de su vehículo y el tener respaldo y repuestos y servicio, que garantice que la reventa de ese auto en definitiva va a ser ágil, práctica, sin demoras. Entonces ese es un poco el objetivo que perseguimos. Entonces, fundamental fue el apostar a crear una red sólida con concesionarios 3S, concesionarios 3S para el que no maneja la jerga del rubro, es el concesionario que tiene ventas, servicios y repuestos, como son los americanos, Sales Services and Spare Parts. Y bueno, un poco ese es el camino que estamos siguiendo, más allá de que tenemos, había una red de servicios multimarca en el país, pero estamos yendo al concepto de concesionario integral, que la misma persona que te vende el auto también sea responsable de darte un buen servicio post-venta, detenimiento, servicios, bueno, en el caso que tengas algún problemita, que la garantía sea práctica, ágil, que responda con seriedad. Entonces esa es un poco la gran apuesta. Después también apostamos mucho a la comunicación bien entendida, diciendo la verdad sobre el producto, la marca, una estrategia de producto también en la cual Renault nos apoyó mucho, a traer producto europeo, en su momento el Ciro 4, el Captur, ahora la Captur regional, producto que también está hablando del nuevo lenguaje de Renault, y que esto no va a parar, porque ahora en Moscú se está presentando la nueva Renault. La presentación de productos más modernos, podemos decir, de Renault, ha impactado mucho en el mercado, y tú hablabas también de algo que es muy importante para cualquier marca, que es el valor de reventa. Que ese valor de reventa se hace con todas las cosas que ustedes han creado, el servicio, los repuestos, la seguridad, de que el cliente está comprando no solo un auto, sino todo un sistema que le va a valorizar ese auto. Entonces hoy un Renault, cuando alguien lo quiere vender, vale algo, ¿no? El valor de reventa es importante. Exacto, porque estamos vendiendo una solución de movilidad, eso es un poco a lo que apostamos con el equipo cuando definimos la estrategia. No estamos vendiendo un auto, estamos vendiendo una solución, un paquete 360 que cumple todo un ciclo, y bueno, al final de ese ciclo se completa con la nueva recompra. O sea, cuando vemos a un cliente, no vemos a un cliente, Fernando, qué suerte que nos compraste. O sea, apostamos una relación con Fernando de largo plazo, que Fernando después nos recomiende con sus hijos, con sus amigos, con este... Exacto, eso es lo que busca cada marca, de que el cliente sea confiable y vuelva a comprar de la marca. Exacto. Aunque se quede en la marca. Y todo eso lo logran ofreciendo todo lo que han hecho ustedes en poco tiempo. Y ha aprendido tanto que Renault hoy está número uno en ventas. Entonces, el éxito es bárbaro. Sí, sí, sí. Y la verdad que tenemos un excelente apoyo de todo el equipo de Renault. Estamos liderando... A mí me gusta hablar... Liderando no solo en volúmenes de ventas, sino en atributos tan importantes como tecnología. Hoy, cuando la gente piensa en vehículos eléctricos, piensa en Renault. Porque somos... No solo venimos liderando el segmento de vehículos eléctricos. Está bien, podemos hablar... Bueno, vendimos 100 unidades en un periodo de dos años. Pero la verdad que es algo en lo cual estamos apostando fuerte, porque es el futuro. Y habla muy bien de lo que es la tecnología hoy de Renault, que en Europa también viene liderando. Entonces, apostar fuerte a lo que es tecnología y nuevos productos es un sinónimo también de ese futuro, de esa promesa de valor de marca que estamos haciendo. Vamos a hablar en el siguiente bloque bastante del auto eléctrico, de esta nueva revolución que estamos viviendo nosotros. Y mucha gente me pregunta, los Renault normales, ¿dónde están fabricados hoy en día? El Renault que compra alguien en Santa Rosa, ¿de dónde viene? Bueno, tenemos... La verdad que Renault tiene una gran apuesta regional. Tiene una planta en Curitiba, que es donde en cantidad, en volumen, es nuestro mayor proveedor. Después también tiene una inversión importante en Córdoba, Argentina. También con una línea de productos bastante completa, que suministra productos fundamentalmente argentina. Pero de ahí nosotros, por ejemplo, traíamos la cangú y vamos a... Esto es una primicia, vamos a estar lanzando la nueva cangú ahora en el último trimestre. Y va a venir de la planta de Córdoba. Y después también nos estamos proveyendo de las plantas de Europa. Hay plantas en España, hay plantas en Turquía, hay plantas en Francia. Entonces, lo que es vehículo eléctrico, está viniendo de Francia. Trajimos Clio 4 de Turquía, Captur, primera generación de España. Hoy en día la calidad Renault es exactamente igual, sea donde sea que esté fabricado. Sí, correcto. O sea, digamos, la calidad la fija la marca, ¿no? El nivel de calidad, porque en realidad después, independientemente de dónde se esté fabricando, las exigencias de calidad son las mismas, los procesos son los mismos. O sea, no es que se trabaje con un proceso y un estándar de calidad para Argentina, otro para Brasil y otro para Europa. La exigencia y los procesos se transmiten, ¿no? Y bueno, eso es lo que define un poco la calidad, la estrategia de la marca. ¿Quién fija los parámetros y qué tan confiales son los procesos para que las terminaciones estén dentro de esos parámetros que fija la marca? Todo eso de lo que hemos estado hablando se conjuga simplemente en una sola cosa. Renault, líder de ventas en nuestro país. Y el trabajo que ha hecho Pablo junto a todo su equipo para posicionar esa marca con el servicio, con la respuesta rápida, con los respuestos siempre que estén disponibles, con amabilidad y calidad en el servicio y valor de reventa, yo creo que todo se conjuga en ese rompecabezas para hacer que la marca esté donde esté. O sea, que felicitaciones de parte nuestra en estos logros de estos últimos años que te han posicionado donde estás y gracias por estar con nosotros aquí en este programa. A ustedes por visitarnos y tener siempre esa calidad de atención que tienen con todos nosotros.